El Evangelio según San Mateo Junto al lago en territorio de Sabulón y Neftalí Para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías Tierra de Sabulón y Neftalí Camino del mar Al otro lado del Jordán Galilea de los paganos El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras Una luz resplandeció Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas Y proclamando la buena nueva del reino de Dios Y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia Su fama se extendió por toda Siria Y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias A los poseídos epilépticos y paralíticos Y él los curaba Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Tecápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús viene del desierto Después de ser tentado Preparando su corazón Para el inicio de su predicación Y lo interesante a descubrir aquí Y es que él hace un movimiento De dejar lo que tenía Dejar el lugar de su crianza Dejar el pueblo de Nazaret Para trasladarse a una zona geográficamente límite A una zona periférica Y es ahí donde irrumpe el Evangelio Donde irrumpe la Palabra de Dios Para poder escuchar a Dios realmente Profundamente Y que la Palabra realice el milagro Realice la transformación Interior y exterior Necesitamos también movernos Movernos a esas zonas límite de nuestra persona Esto significa Trasladarnos a las regiones oscuras De nuestra vida Reconocer Esas situaciones Que no nos dejan avanzar Reconocer Esas cuestiones Que no han sido resueltas Y que tal vez necesitemos alguna ayuda Especializada Para poderlas remediar Necesitamos trasladarnos A nuestras zonas de muerte El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una gran luz Si queremos ver nosotros la luz Si queremos realmente Escuchar la Palabra de Dios Y sobre todo Que la Palabra Realice lo que quiere Y desea realizar Dios en nosotros Entonces tenemos que reconocer Esas situaciones Pueden ser compulsiones Que pueden ser Cuestiones del pasado Que no han sido todavía Confrontadas Que pueden ser Conductas Adictivas Conductas Que Conflictúan las relaciones sociales Tenemos que irnos Hasta la raíz Hasta la oscuridad Y así La Palabra Realizará el milagro Él quiere Que Dios quiere Dios quiere Liberarnos De toda Esclavitud De toda Situación Inhumana Y por lo tanto Vayamos Primeramente Nosotros Confiando en Dios A esas regiones Oscuras Solamente ahí Se escucha La Palabra de Dios Dejemos que Él Hable Ojalá Esta palabra Se quede En tu interior Y se manifieste En tu vida Dejemos que ¡Gracias!